¡Suscríbete! Nadie pasa de esta esquina, aquí manda la divina Somos gasolina, gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, danza, mucho tan Lo que pide es tu corazón, yo heart, yo heart, a mí te vas a dar Las divinas, las vecinas, brillan, brillan como está Fuera, 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 ustedes no hay que ganar Nadie pasa de esta esquina, aquí manda la divina Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí manda la divina Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí manda la divina Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí manda la divina Fue como gasolina, fue la hija de verdad Ya de toda la energía fue mandando a vivir Fue como gasolina, fue la hija de verdad Fue la hija de verdad